Al cumplir los primeros 100 días del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hincapié en que Yucatán será uno de los estados beneficiados con la construcción del Tren Maya, obra de la cual se abrirá la licitación en abril próximo y con la que se pretende que sean trasladados los más de 3 millones de turistas cada año. En abril se publicará la convocatoria para la construcción del Tren Maya, esta importante obra que beneficiará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, implica construir 1.500 kilómetros de nuevas vías férreas, de trenes para turistas, pasajeros nacionales y transporte de carga. La inversión estimada se calcula entre 120 y 150 mil millones de pesos. En el evento estuvo como invitado especial el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien fortaleció los lazos de trabajo en colaboración con funcionarios de la Administración Pública Federal, a fin de transformarlos en beneficios que mejoren la calidad de vida de los yucatecos. Vila Dosal reiteró la plena disposición del gobierno de Yucatán para trabajar de manera coordinada con las autoridades federales para lograr los máximos beneficios que se traduzcan en la mejora de la calidad de vida de los yucatecos. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Cham.